¡Eh, eh, eh! ¡Y cualquier puto tanto! ¡Estoy contichando la banda! ¡Ja, ja! Quiero que tú me pongas ese pelo rubio que sea teñido Que la espalda te agunda tu ave que represente en el rostro mío Quiero ponerte una putiza porque esos dedos se te ven potrío Pone pentaña porque no quiero que esos ojos se vean maldíos Inténtalo, tú lo puedes hacer, inténtalo, te va a ver muy bien Inténtalo, te voy a poner como todo un burrero Inténtalo, tú lo puedes hacer, inténtalo, te va a ver muy bien Inténtalo, te voy a poner como todo un burrero Inténtalo, tú lo puedes hacer, inténtalo, te voy a poner como todo un burrero El río de Janeiro, digo, el río de la Cureta. ¡El mágico de esto! Yo, bruja, operada, doyce, me siento. Qué linda me voy a ver. ¡El mágico de esto! Esta noche gozaremos con locura, daremos una sonrisa pero pura. Y la gente que aplaude sin censura, reirá sin amargura. Yo no sé si lo que siento por ustedes, amor. Yo no sé si lo que siento por ustedes, pasión. Yo lo único que sé, que le voy a dar humor, que le voy a dar humor, que le voy a dar humor. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para él, por favor. Un aplauso para mí, por favor. Y esta noche la daremos mucho humor. Hola, buenas noches, señores. Aquí estamos con ustedes preparados con nuestra propuesta humorística para esta semana. Esperando que sea del agrado de todos ustedes. Tenemos muchísimas aspiraciones. Tenemos muchísimos deseos. Queremos que usted se divierta, que usted se ría. Que usted goce lo que hacemos para ustedes. Pero uno de nuestros mayores deseos es que usted pueda recibir la presencia de nuestro Padre Celestial. Y que pueda aceptar al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Para que de verdad usted pueda tener este mismo anhelo que nosotros cada vez le ponemos a nuestro espacio. Así que Dios le bendiga y reciba nuestra propuesta de hoy. Nosotros somos bendecidos y alegres de que usted esté cada sábado ahí esperándonos frente a su televisor a través del mejor canal que existe en República Dominicana y el Caribe. Que es Telemicro y Telemicro Internacional. Nos sentimos regocijados, nos sentimos felices porque hay parte de nuestra, una amiga, parte de nosotros. Parte de nuestro equipo, parte de nosotros, parte de nuestra persona. Sí, lo personal que estuvo de fiesta de cumpleaños el miércoles pasado y a quien le dedicamos el programa en todo su contenido. A una de las mejores productoras de televisión que tiene el país y a una mejor persona. Edilenia Tatu, un beso para ti. Besos para ti, princesa. Así es que lo cumpla, que cumpla todo este mes de aniversario de maravilla. Yo quiero también, compadre, felicitar a la gente de Clarice Park. Se me quedaron unos cuacos, son muchos. O sea, gente son demasiado. A Marleni, a la Vivi, a Teresa y a Clary. También yo quiero decirle a este muchachito que es amigo mío, hijo de Peggy. Que se falle a comer, ¿para qué no se enferme? Este es a Hendrix Jiménez, cariñosamente chiquito. Así es que coma. Otra cosa. Ustedes saben que yo siempre he dicho, siempre ha sido mi pensar, que cuando los gobiernos hacen alguna que otra obra, eso es ganancia para los pueblos. Y siempre nos hemos caracterizado por pedir el arreglo de las calles de Carrellegua y ser justos los primeros y querer ser felices. Esa carretera la inició el presidente Leónel Fernández conjuntamente con doña Margot, que me dijo que iba a ser un centro de la mujer allá. Pues ahí está hecho el centro. ¿Y la carretera? ¿Qué ustedes creen? Está hecha. Entonces, Leónel la empezó y la terminó, Danilo, para continuar lo que está bien y hacer lo que nunca se hizo y nunca se había hecho la carretera de Carrellegua. Así es que muchísimas gracias. Más adelante le diré yo la próxima tarea. Pero que estoy esperando que la Italia cierre, porque están metiendo mucho tubo y cosas. Estoy esperando a que ellos terminen para no, porque la han desbaratado, pero estamos esperando. Estamos esperando, esperamos. Pero mientras tanto, muchísimas gracias de Leónel y Danilo y Margot. Muchísimas gracias. Bueno, y nuestro trabajo para esta noche comienza así. Mírenlo ahí. No, 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 yo no puedo. Ni yo. Porque a qué me llaman a mí. Todavía me dicen que hay un guardia en Irak, en una torre hace 14 años, que nadie lo puede apiar. Y él tirando, y no se sabe de dónde que está tirando. Entonces, ah, ah, porque yo soy general y yo tengo, y yo tengo experiencia en eso. Me mandaron a mí a que vaya a piarlo. Qué bonito. Mira, papi, yo voy a tener que engancharme como tú entonces, porque eso no es posible. Tú de viaje, para ir a, para acá, para allí, para acá. Y tú aquí en esta casa sola, ¿tú sabes el tigreaje que hay en este país? Me abriste la mente, te voy a engancharse y para llevarte conmigo siempre. Porque es que a ti siempre viene un moreno a visitarte. ¿Qué moreno? ¿A mí me gustan los morenos? ¿Estás loco tú? Oye, ¿qué moreno? No, mira, yo no quiero problemas. Me voy, me voy. Eh, te me cuidas. Gracias. La bendición, la bendición. Sí. No, no le habrá nadie, ya tú sabes, oíste. No, 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 está bien, papi. Sí, sí, eh, eh. ¿Y esa desconfianza conmigo? Lo que pasa es que tú bebes y cuando la contacha bebe, no hay problema. Ay, Dios mío, pero si mi papá confía en mí. Déjame llamar a alguien que me tiene confianza porque ajá, ¿qué vamos a hacer? Aló. Moreno, ¿cómo tú estás, papi? Sí, mira, papi se fue a bailar y yo estoy solita. Es verdad, ¿dónde que tú estás? Allá afuera. Ay, pero mañana me pide lo que quiera. Lo que quiera. Ay, que yo vi a ese viejo que prendió esa chiqueta, camino al aeropuerto, digo, va de viaje, va de viaje. Ay, papi, papi. Entonces, ¿no está aquí? Moreno. Sí. ¿Qué? Directo y en vivo para Irak. Ah, eso no es un viajecito. No es para Nueva York que él está, eso es lejos. Mi amor, yo estoy ñoñita. Ay, está ñoñita. Yo estoy como los gatitos, mira. Ay, carajo. ¿Y qué tú quieres? Que tú me anuñes. Pero yo tengo el tomo vacío así, no. No. ¿Qué tú quieres? Oh, porque agufiado en el colmado. ¿En el colmado? Oh, oh. Pero, 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 yo no tengo cuarto. No me digas que tú, tú eres una tranca. ¿Cómo que tú no tienes cuarto? Mi amor, yo trabajo, yo tengo cuarto. Que lo pongan fiado en la puerta de aquí. Ay, Dios mío. Aló. Mira, de la casa del general que te estamos llamando. ¿Cómo que no, el general? Él está aquí. Pa' que mande una cosita. Sí, no, él se está bañando, él no puede. Pero, 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 pero deja tú de confianza. Anótalo ahí en la cuenta de él y ese hombre te paga siempre. Pero, papi, no está aquí. Anótalo ahí en la cuenta de él y ese hombre te paga siempre. ¿Qué? Ponga cuatro menta verde. Además, ponga diez paquetitos de galleta y tica con salar. No, con queso. Con queso. Sí. Sí. Mira. Ustedes tienen. Sabe que estoy solo. Ya a mi edad no se pelea solo. Algo que me ayude. Que te ayude a qué? Mátamela. ¿Cuánto hace eso? Tres mil pesos. Sí, sí, sí. Desde que venga, anota la cuenta de general. Desde que venga, él te lo va. Él te lo va a pagar. No sea así, por favor. Él es de aquí, de la casa del general. Mándalo. Mándalo. ¿Qué quiero necesitar? Mándalo. No, yo estoy llegando otra vez a la casa. No, muchacho. ¿Cómo va a ser? Sí. No, porque yo arranqué del aeropuerto, llegando. Tuve que devolverlo. ¿Para dónde yo voy sin pasaporte? Si se me quedó el pasaporte. ¿Por qué es que uno tiene que tener un agente activo ahí que se lo recuerde? Sí, mándame la cosa. ¿Cómo va? Espérate un momento. Oiga, de que usted no es general. Sí. Ah, sí. Ah, sí. ¿Qué haces? ¿Qué te quiere que eso está pedido? No, no, no. Está bien. No, no, no. Yo tengo un pique. Mira, mira, mira. ¿Por qué? Mira, oye. Tú sabes, lo único que me contentaría a mí aquí, ahora mismo, es yo encontrar a la hija mía, abrazar con el moreno que yo no quiero. Pa' matarlo de una vez. No, porque tú sabes, a mí se me bajó la azúcar. Y cuando vengo en el camino, que me paro, digo, pido un guineo. Dame un guineo, Maduro. Me están pasando el guineo. Pero el desgraciado ese, tú sabes lo que hizo, que lo peló y entonces me lo está pasando con gérmenes. Sí, no, pero después no tenía gérmenes, así pelado, y a mí me gusta así pelado. No, no, está bien, yo te voy a llamar. Todavía queda mucho más, porque al regresar, el moreno se mete en rojo, y esta vez no es con el general. ¡Es verdad o nada! ¡Usted no tiene derecho a la palabra! ¡O en sinvergüenza te lleva jugando domino como usted es!